Paso Clar, Sosa, fue túnel de Clara ya, Borbas, insiste Thiago Borbas, fue túnel, sí, Montiel, Alfonso, Urreta, se viene Clar, pisa el área, insiste Clar, el toque al medio para Borbas, gol, gol de River, el cuarto del arcenero, Thiago Borbas, repite esta mañana, gana River, 4 a 0, frente a Rentistas, Borbas el gol. Y uno de los primeros conceptos que elaborábamos antes del comienzo del partido es que se iban a enfrentar, la delantera más goleadora del uruguayo, la más goleadora de Clausura, ahí está el túnel de Clar para el inicio de la jugada, contra la defensa más vencida, más vulnerada de todo el torneo que la de Rentistas, un equipo que llega a la punta de Clausura, que está peleando arriba al anual, contra otro que está descendido. Y bueno, las estadísticas hay que ver después si se reflejaban en la cancha, y sí, totalmente se reflejan, ya son cuatro los goles de ventaja que tiene el arcenero, otro lindo gol de River, que si no se frena va a seguir ampliando aquí el marcador ante el conjunto de Rentistas, la buena combinación ofensiva y la definición para el goleador del campeonato. 52 goles en el campeonato uruguayo para River, 18 del goleador Borbas.